Desde el Puerto Global hemos dado un paso al frente en cuanto a la transición hacia un nuevo modelo energético, sacando a licitación el concurso de suministro de energía eléctrica, en el cual hemos solicitado a las empresas que concurrían que certificaran que toda la energía que distribuyen proviene de energías renovables. De manera que, con el concurso que hemos abierto, hemos logrado un ahorro en cuanto a la facturación que va a venir en el futuro, además de certificar que la energía va a ser 100% limpia y, por tanto, mucho más eficiente para el medioambiente y, sobre todo, necesario para ese primer paso que queremos ir dando después en otras empresas municipales y en el ayuntamiento para caminar a ese nuevo modelo energético que es necesario, que sea mucho más limpio, que venga de energías renovables y, sobre todo, que sea mucho menos contaminante.